Bueno, es un filósofo enormemente interesante. Yo creo que tiene, bueno, a mí me gusta destacar una cosa, en sus libros nos damos cuenta de que él piensa siempre sobre la historia del pensamiento. Quiero decir que el dominio que tiene de la historia del pensamiento, de la cultura filosófica occidental, es enorme y sabe describir las líneas de nuestros clásicos de tal manera que lo que hace siempre no es reiterar, sino crear, aportar, enriquecer, ir más lejos. Para mí esa es una de las cosas más interesantes de los libros de Joan Carles Mellick. Yo os recomendaría varias cosas suyas, desde luego la trilogía que está escribiendo lleva ya dos libros, la filosofía de la finitud, enormemente sugerente, su ética de la compasión, que para mí constituyó incluso una caída de caballo y muchísimas cuestiones, como podréis ver ahora. Y el tercer libro que todavía lo está escribiendo, la lógica de la crueldad, un análisis sobre la moral, en una concepción de la moral, como veréis ahora, que podría tener paralelismos con el concepto de derecho, con lo cual será muy útil este libro cuando lo acabe, como ya lo son los otros dos. Y el siguiente factor que quería comentaros en relación con Joan Carles es que, en mi opinión, ha sabido asimilar lo que constituye hoy una manera de pensar narrativa enormemente sugerente. La estructura de sus libros, la estructura de sus trabajos, las citas, podemos encontrar a un novelista citado al lado de un filósofo perfectamente engarzado. Uno de sus últimos trabajos, yo creo que es el último, es un artículo dedicado a comparar la ética con la literatura, la ética como ciencia social caída al lado de la literatura, y es una persona que podemos encontrar en él clasificaciones tan maravillosas de la historia de la filosofía como agrupar a los filósofos en dos categorías, en relación con cuál sea su relación con el dolor. O sea, que no recuerdo ya en cuál de tus trabajos hacías ese apunte que me pareció enormemente sugerente y significativo. Entonces, bueno, Joan Carles, aquí estamos. Bueno, pues yo os quiero agradecer especialmente a José María que me hayáis invitado aquí. La verdad es que cuando… la primera vez que José María habló conmigo fue para comentarme que había leído mi libro Ética de la compasión y que le había gustado, que le había interesado, y yo automáticamente pensé, esto no me puede pasar a mí, ¿no? Es decir, que alguien, un profesor de historia del derecho pueda sentir interés por un libro que habla de ética y que los filósofos normalmente a mí no les interesa nada. Yo trabajo en una facultad de Ciencias de la Educación y no les intereso ni a los pedagogos en mi facultad ni a los filósofos. Es decir, para los filósofos soy un pedagogo, que no lo soy, para los pedagogos soy un metafísico, un filósofo, que tampoco lo soy, con lo cual estoy en esa frontera en la cual no tengo prácticamente interlocutores. Entonces, cuando conocí a José María pensé, bueno, pues esto es una maravilla, poder encontrar a alguien, no digo con el que tenga que estar de acuerdo, sino con el que pueda discutir. Es decir, pues claro, para mí estar de acuerdo o no, no tiene la menor importancia. Para mí lo interesante es encontrar interlocutores con los cuales puedas dialogar, discutir y no hay que llegar a acuerdos, es decir, no me preocupa llegar a acuerdos o no. Por eso a mí me gusta más la palabra conversación que la palabra diálogo. Y además creo que la palabra diálogo a veces está pervirtiendo más en el entorno en el cual vivimos. ¿Por qué? Porque el diálogo de alguna manera está implícito, tal como yo lo veo. El diálogo empieza a llegar a alguna conclusión, digamos, ¿no? Conclusión. Por tanto, a cerrarlo, ¿no? En conclusión quiere decir cerrar. La clau, clau de ley, ¿no? La clau, ¿no? Hay que cerrarlo. Mientras que la conversación, l'entretien, como diría Maurice Blanchot, es infini, ¿no? Es decir, no se termina nunca. Y por eso nunca termino mis textos con conclusión. Nunca termino mis textos con conclusión, sino con telón. Siempre el último apartado de todo lo que escribo, veréis que pone telón, porque el telón es el telón. Cae, cae el telón, pero el telón también se levanta, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría, lo que me gusta, es sobre todo que, bueno, lo que diría Wittgenstein, en definitiva, otro de mis autores de referencia, pasa es que yo lo leo de otra manera muy distinta a lo que como lo leen muchos filósofos, ¿no? Lo que diría Wittgenstein. Es decir, no pretendo transmitir ningún corpus doctrinal, sino que lo que pretendo, modestamente como Wittgenstein, es que me quiera comparar con él, por supuesto, es sobre todo que lo que diga pueda dar a pensar, pueda dar a discutir y, por tanto, pues, bueno, veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué pasa. Bueno, lo que hoy voy a presentar aquí está escrito, está escrito, porque José María me dijo que esto finalmente se va a convertir en una publicación, entonces yo he escrito, he hecho los deberes, me dijo 30 páginas, falta la bibliografía y acabaron de retocar alguna pequeña cosa, pero son 30 páginas exactas, que es lo que él me pidió, ¿no? Entonces, la idea inicial era leer la conferencia, hacer una cosa, pero estos últimos días pensé que esto no tiene demasiado interés, que yo aquí lea, porque, en fin, quedaría como muy académico, como muy bien, yo estaría muy seguro leyéndolo, ¿no? Pero a mí no me gusta esto. Entonces, como somos pocos, pues me vais a permitir que me lance al ruedo y a ver qué pasa. Entonces, yo me he hecho un pequeño esquema y casi como quien da una clase, quiero decir, una clase de gente, pero no lo interpreteis más, no pretendo dar una clase de nada, sino en el sentido de que, digo, mi actitud será como cuando le hablo a mis alumnos y ya está. Porque, de hecho, el texto escrito lo vais a poder leer próximamente cuando salga el libro, ¿no? Bueno, como ha dicho también José María, bueno, esto sería, entonces, yo pensaba establecer como dos partes. En una primera parte intentaría, pues, decir algunas ideas de lo que he escrito y, en una segunda parte, tener el tiempo suficiente como para poder, pues, eso, ¿no? Dialogar, discutir y, sobre todo, tomar notas de todo lo que me pueda decir que me interesará. Y lo digo sinceramente, lo digo sinceramente, porque, claro, yo de derecho no sé absolutamente nada. Entonces, ya digo que no sé nada. Lo que sí que, bueno, no sé nada de nada, pero menos de derecho. Pero sí que me gustaría que, a lo largo de mi intervención, voy a lanzar algunas pequeñas ideas que, a lo mejor, a los filósofos del derecho aquí presentes, los historiadores del derecho, les parecerá como muy obvio y, por eso, pues, si es tan obvio, sí que me gustará conocer bibliografía y cómo poder seguir y veremos qué pasa. Bueno, yo tengo por costumbre, como decía José María, establecer fuentes entre las diferentes, es decir, la universidad tiende mucho a la especialización, ¿no? Esto es una obviedad, pero creo que vale la pena remarcarlo. Y yo siempre he reivindicado un pensamiento muy transdisciplinar, ¿no? El hecho que los filósofos, los juristas, los pedagogos, los antropólogos, los historiadores, pues puedan utilizar, por ejemplo, textos literarios, puedan utilizar determinados cuadros, piezas musicales, películas, para, no solamente para ilustrar, sino para mostrar su pensamiento. Es decir, yo no he acabado de entender nunca por qué, claro, por ejemplo, en mi facultad, ¿no? Uno, ciencias de la educación, ¿eh? Resalto, ciencias de la educación. Tuvimos un gran debate sobre, se llama Facultad de Pedagogía, hecho en la Autónoma, que es donde yo estoy, se llama Ciencias de la Educación. La Universidad de Barcelona es Pedagogía, pero en la Autónoma es Ciencias de la Educación. Pues, ¿por qué un programa, pues, por ejemplo, de pedagogía o no podemos hacer leer una novela? Por ejemplo. Y entonces, la respuesta inmediata de mis colegas, no sé si aquí será lo mismo, es porque esto no es pedagogía. Esto no es pedagogía. No sé si a ustedes, a algunos les habrá pasado lo mismo en el campo del derecho. Es decir, poner una novela en un programa, pues, de filosofía o historia del derecho. Y entonces, que alguien, alguien, diga, pero ¿cómo pones una novela? Es decir, esto no es derecho. Siempre me ha llamado la atención, porque yo admiro mucho esta gente que se erige en portavoz de lo que es o no es filosofía, de lo que es o no es derecho, de lo que es o no es pedagogía, ¿no? Como si alguien tuviera, pues, era la palabra divina para poder decir, esto se puede hablar aquí o no, ¿no? Yo me he llegado a encontrar incluso, dirigiendo un trabajo de investigación, no una tesis, luego fue una tesis, sobre Jorge Semprún, ¿no? Sobre Jorge Semprún. Pues, un trabajo de investigación también sobre Jorge Semprún, previo a la tesis, en la que un ilustre catedrático, que ahora ya no está, por suerte, le dijo a la doctoranda públicamente, esto es una novela y aquí estamos en la Facultad de Ciencias de la Educación y, por tanto, lo preséntelo a usted al Premio Planeta, ¿no? Fue literalmente. Bueno, el Premio Planeta es lo último que yo haría presentarme y recomendarle, ¿no? Pero, bueno, Jorge Semprún ganó el Premio Planeta con la autobiografía de Federico Sánchez, por cierto, que no se encuentra. Y, a lo mejor, el señor Lara, pues, una de las cosas que tendría que hacer en otras cosas es publicar uno de los Premios Planeta que yo salvaría, que es la autobiografía de Federico Sánchez, de Jorge Semprún. O sea, que si alguno de ustedes tiene vía directa con el señor Lara, que le recomiende de mi parte esto porque yo no tengo esa vía, ¿no? Bueno, pues, en esta línea quisiera comenzar. Quisiera comenzar con tres citas para, digamos, para dar... Esto es un poco como el director de orquesta que va a afinar, ¿no? Y que toca el la, ¿verdad?, para que la música empiece a sonar, ¿eh? Da el la, entonces los instrumentos afinan, ¿no? El la son tres citas. Imagino que las conocerán. Bueno, desde luego la primera seguro, la primera seguro. Es una cita que yo llevo muchos años dándole vueltas y no me la puedo nunca quitar de la cabeza, que es, yo creo, de uno de los primeros textos donde plantea el tema de la relación entre derecho, moral, ética. Vamos a ver. El texto es de Antígona, de la Antígona de Sófocles. Y es el momento en el que Creonte le dice a Antígona, y tú, dime, sin extenderte, brevemente, ¿sabías que había sido decretado por un edicto que no se podía hacer esto? ¿No? Todo el mundo sabe, el edicto dice que no se puede enterrar a su hermano, ¿no? Antígona responde, lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? Era manifiesto. Y Creonte replica, y a pesar de ello, ¿te atreviste a transgredir estos decretos? Y Antígona dice, no fue Zeus el que los ha mandado publicar, ni la justicia que vive con los dioses de abajo la que fijó tales leyes para los hombres. No pensaba que tus proclamas tuvieran tanto poder como para que un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Estas no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe de dónde surgió. Primera cita. Son de tres periodos distintos. En este caso estamos en el siglo V a.C. La segunda cita es del siglo XIX, del que, a mi juicio, es el mejor, lo digo desde la afición, no desde el especialista, el mejor escritor romántico alemán. Desgraciadamente todavía poco conocido, al menos en España, a mi juicio, cuando uno oye hablar de romanticismo alemán, pues probablemente, al menos en filosofía, probablemente por influencia de Heidegger, automáticamente uno piensa en Hölderlin, ¿no? Heidegger, como todos ustedes saben, fue un gran lector de la obra de Hölderlin. A mí me parece que hay otro autor que murió, bueno, murió porque se pegó un tiro, ¿no? Relativamente poco conocido, que es Heinrich von Kleist. Heinrich von Kleist escribió fundamentalmente relatos y alguna obra de teatro, y alguna de teatro. Si les interesa, el año pasado, Acantilado publicó una edición excelente de los relatos completos de Heinrich von Kleist. Y el relato más importante de Kleist trata justamente del tema de la justicia. Trata justamente del tema de la justicia y el tema de la transgresión de la ley. Un tema muy actual, dicho sea de paso, la transgresión de la ley. El título del relato de Kleist, del nombre del personaje, el señor se llama Heinrich von Kleist, y el relato se titula Michel Corhas, que es el nombre del personaje, el protagonista del relato de Kleist. Hay un momento en que Kleist describe, a mi entender, un expulsado es aquel al que se le niega la protección de las leyes. A mi entender, un expulsado es aquel al que se le niega la protección de las leyes. Yo creo que solamente, se podría haber hecho un seminario solamente con este cuento de Kleist. Se podría haber hecho un seminario solamente con este cuento de Kleist. Pero si a este cuento de Kleist le añadimos la tercera cita, tenemos dos seminarios, ya, casi, ¿no? Y la tercera cita, como no podía ser de otra manera, es del proceso de Kafka. Del proceso de Kafka. Hay un momento al principio del proceso, en el primer capítulo, en el que Joseph Kali no entiende por qué va a ser detenido. Y uno de los personajes, de los individuos que lo acaban de detener, cuando él dice que habrá sido un error, que se habrá equivocado. Uno de los personajes dice, en eso no hay error. Nuestras autoridades, por lo que yo sé, y sólo yo sé de los niveles inferiores, no buscan la culpa entre la población, sino que, como dice la ley, la culpa es lo que los atrae. Y tiene que enviarnos a nosotros, los guardianes. Esa es la ley. ¿Cómo podría haber un error? Esa es la ley. En la traducción de las obras completas de Kafka, en Galaxia Gutenberg, esta ley se pone en mayúsculas. No se puede saber cómo lo escribió Kafka. Vamos, Kafka lo escribió en mayúsculas porque en alemán todos los sustantivos van con mayúsculas y, por tanto, hay un problema aquí de si esta ley sería con mayúsculas o no. Claro, no podemos saber el original. Vamos, podemos saberlo. Seguro que Gessetz en alemán va con mayúsculas. Pero es curioso que aquí se pone la ley con mayúsculas. Yo creo que, efectivamente, está bien visto esto. Quizás esta ley estaría bien ponerlas con mayúsculas. Es la ley. Es la ley. Bueno, esto es, digamos, el rumor de fondo de todo lo que voy a decir. Entonces, a partir de aquí, sí que me gustaría empezar un poco diciendo desde dónde hablo. ¿Desde dónde hablo? Porque si no, pues no tendrá ningún sentido lo que diré después. Desde hace bastantes años, concretamente desde el año 2002, escribí un pequeño libro que ha sido reeditado este año, se llama Filosofía de la finitud, que no es solamente una reedición, sino que es una reedición con un prólogo nuevo y ha sido reescrito. Algunas de sus páginas por completo, otras se han mantenido, pero sí que es una nueva edición, digamos, a todos los efectos. Aunque sea el mismo libro, aunque las ideas son las mismas, pero ha sido reescrito. Este fue, en el año 2002, la primera edición que tenía otra portada, en fin, distinta. Esta es la nueva. Yo desde el año 2002 empecé a ver claro que cualquier análisis que hagamos, tipo un análisis de la moral, un análisis de la ética, un análisis, ¿por qué no del derecho incluso? De la estética, de la religión. Cualquier análisis que hagamos, en el fondo, uno tiene determinados presupuestos y dentro de esos presupuestos, o prejuicios, en el sentido literal de prejuicios, ¿verdad? Gadamer y la hermenéutica diríamos, diría que siempre hay prejuicios, no en un sentido peyorativo. Pues uno de esos prejuicios, o presupuestos, si ustedes prefieren, de esos presupuestos, es una determinada concepción de lo humano. Es decir, en definitiva, aquí hay algo que hay que aclarar, ¿no? ¿Qué entendemos por la naturaleza humana? O dicho de otra manera, tomarnos en serio aquello que decía Kant al final de la crítica de la razón pura. Kant decía que todas las preguntas filosóficas, en el fondo, se pueden resumir en qué es el ser humano. Pues un poco es esta la idea. Vamos a tomarnos en serio eso y vamos a dar una definición provisional. No sé si definición es una buena palabra, pero sí un breve relato, un micro relato, digamos, de lo que sería, o de lo que yo entiendo por qué es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? La tradición, también, como todos ustedes saben, claramente, desde Platón, desde Aristóteles, Aristóteles en la política da dos definiciones de ser humano. Aristóteles dice que el ser humano es un zoon politikon, ¿verdad? Un ser que habita en una polis, y un zoon logon ejon, un ser que tiene logos. El logos, el logo, será mal traducido por animal racional. Porque yo estuve el martes pasado con don Carlos García Hual, catedrático de filología griega de la Complutense de Madrid, y justamente hablamos, él me comentaba, el daño que ha hecho traducir ese logo, zoon, logo, nejon, de la política de Aristóteles por animal racional. Cuando Aristóteles, probablemente, lo único que quería decir es que el ser humano es un animal dotado de palabra. Dotado de palabra. Y la palabra puede ser una palabra lógica, digamos, pero también una palabra mítica. Palabra mítica. Y, por tanto, puede ser un signo y un símbolo, una imagen, un concepto, y la palabra es múltiple. La palabra es múltiple. La razón es un determinado uso de esa palabra. Pero hay otros usos de la palabra. Bueno, eso es lo que ha dicho la tradición, ¿no? Y yo no es que esté en contra de eso si se tradujera bien. El ser humano es un ser que habita en un espacio social, digamos, en una cultura. Esa polis de Aristóteles, si se tradujera por cultura, no tendría ningún inconveniente en aceptarla. El ser humano es un ser que habita en una cultura. La naturaleza humana es siempre una naturaleza cultural. O lo que es lo mismo, una naturaleza lingüística. Luego volveré sobre eso. El lenguaje es ineludible. Siempre conocemos a través de un lenguaje. Volveré sobre esto. Y la segunda, si se traduce ese ton logo nejon también por palabra, pues lo mismo. Porque está vinculado, esa polis y ese logos están íntimamente vinculados. Pero yo en la filosofía de la finitud abordaba otra línea. Entonces, a mí si se me preguntara desde tu punto de vista qué es el ser humano, yo allí decía ya en el año 2002, y lo vuelvo a decir, decía, el ser humano es un ser que no puede absolutamente nada. es decir, es un ser que no puede absolutamente decir nada, hacer nada, pensar nada absolutamente. se lo diré de otra manera. El ser humano es un ser que puede pensar, pero no puede pensar lo absoluto. Es un ser que puede hacer, pero no puede hacer lo absoluto. Es un ser que puede hablar, pero siempre hablar con un lenguaje. No puede hablar sin lenguaje y por tanto no puede hablar absolutamente. O dicho de otra manera, lo absoluto está fuera de nuestro alcance. ¿Por qué? Porque somos finitos. Ese es el punto de parte. Ese es el punto de parte. Somos finitos. Y la finitud no es la muerte. Evidentemente es un aspecto de la finitud la muerte. Es la finitud, cuando yo hablo de una filosofía antropológica de la finitud, pretendo ir mucho más allá. Somos finitos quiere decir que lo absoluto está fuera de nuestro alcance. ¿Quiere esto decir que lo absoluto no exista? No. Yo no estoy diciendo que no exista lo absoluto. Tampoco estoy diciendo que existe. Lo que digo es, si existe algo absoluto, eso que es absoluto solamente puede ser conocido, solamente puede ser nombrado, solamente puede ser expresado, solamente puede ser comunicado relativamente, finitamente, contextualmente, situacionalmente. es decir, no tenemos la clave, no tenemos la puerta por nuestra naturaleza ineludiblemente finita, es decir, social, corpórea, lingüística, no tenemos la llave que nos abra las puertas del absoluto. Y es más, a mí me parece que es muy peligroso, pero esto tendremos ocasión de discutirlo, espero después, porque aquí hay una ética. Es muy peligroso los que creen poseer la llave que les da acceso a contemplar el rostro de Dios, es decir, el rostro del absoluto. Porque todos aquellos que han contemplado la verdad con mayúsculas, el absoluto con mayúsculas, y todos los que han cruzado las puertas del paraíso, tienen la coartada perfecta para construir cualquier Estado totalitario. A veces disfrazado de Estado de Derecho, pero en el fondo Estado totalitario. Si ustedes leen, por ejemplo, Vida y Destino, de Basili Grossman, una obra impresionante, al principio aparece un diálogo que dice justamente esto. Todos los Estados totalitarios se han hecho en nombre del bien. cuando hablo del bien, del bien en común yusculas. También puede decirse en nombre de la verdad, en nombre de un absoluto, el bien. Y entonces el otro personaje dice, entonces, ¿usted no cree en el bien? Dice, no, en el bien no, creo en la bondad. Pero es muy interesante la distinción entre bien y bondad que establece Grossman en su libro, en su novela. Yo creo que hay personas buenas, pero cuidado con el bien, cuidado con la verdad, cuidado con el absoluto. Por tanto, mi tesis es muy simple. Si hay algo absoluto, solo, insisto, solo se puede conocer desde, desde un lenguaje, desde un contexto, desde una situación, desde una historia. ¿Hay un más allá? No lo sé. Pero si hay un más allá, este más allá solamente podrá enunciarse desde un más acá. ¿Podemos hablar de Dios? Si existe. ¿Podemos hablar de Dios desde lo humano? No desde Dios mismo. No desde Dios mismo. Por tanto, siempre, cualquier imagen, les pongo el ejemplo de Dios porque es muy claro. no porque pretende hablar de Dios. ¿Se puede hablar de Dios? Sí, pero nunca veremos a Dios como Dios. Dios, para el ser humano, siempre será una determinada imagen de Dios, un determinado relato de Dios. Y, por tanto, ese es el juego. Por tanto, habría que romper ya de entrada, lo digo porque el título de mi charla es una perspectiva postmoderna y ya estoy situándome en esa postmodernidad. Y cuando alguien intenta, ya sé que la palabra postmodernidad, luego lo leeré sobre esto, cuando alguien habla de postmodernidad es una palabra muy mal vista y a mí no es que me entusiasme, no es que me entusiasme, pero claro, que no nos hagan decir a los que nos llamamos por ponerle un nombre postmodernos que negamos lo obvio, no, mire usted, yo no niego que exista algo fuera, lo digo es que la postmodernidad niega que exista algo objetivo, no, lo que dice la postmodernidad es que el objetivo solamente se puede decir que es objetivo en un determinado lenguaje, y a mis alumnos les pongo un ejemplo muy claro, uno de mis mejores amigos es matemático, profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña, entonces yo como matemático me dio la razón, es más, la idea me la dio él, cuando un matemático pregunta cuál es la distancia más corta entre dos puntos, tiene ningún sentido esta pregunta, lo que debería un postmoderno es ¿en qué geometría? Si usted me dice ¿en qué geometría? yo no puedo responder a la pregunta ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta en una geometría euclidiana, yo no sé matemáticas, me lo dijo él, debe ser verdad, si entendí bien, pero una geometría no euclidiana la distancia más corta entre dos puntos pues no es la línea recta, con lo cual lo que es verdad o no es verdad cualquier descripción depende del lenguaje con el cual escribamos, por tanto la alternativa no es absolutismo relativismo, la alternativa no es absolutismo relativismo, porque de hecho nadie, yo no conozco nadie que sea relativista, en la ética de la compasión digo que el relativismo es una especie de mito como el hombre del saco, cuando se les dice a los niños vendrá el hombre del saco, pues los absolutistas nos dicen es que esto es caer en el relativismo y cuando dices esta expresión esto es caer en el relativismo todo el mundo se asusta, cuando el relativismo yo creo que no existe porque nadie es relativismo, nadie dice que todo valga igual, nadie dice esto, lo que dicen los postmodernos es que todo vale en función del marco de referencia, todo vale en función de un marco de referencia, todo vale en función de un lenguaje, todo vale en función de las gafas con la primera, esto incluso Kant no podría decirlo, Kant no es precisamente un postmoderno, todo vale en función de un determinado lenguaje, de un determinado marco que permite eso, y así funciona la moral, así funciona la moral, no sé si el derecho, pero la moral funciona así, la ética no, la ética es otra cosa. Bien, por tanto, esta sería la primera idea que de alguna manera tengo que ir controlando el tiempo porque si no me alargaré mucho en este punto. A ver, la idea, la idea es, por tanto, que la plenitud está fuera de nuestro alcance, precisamente porque somos finitos, una perspectiva como la que yo tomo, una perspectiva postmoderna, dice que la plenitud está fuera de nuestro alcance. Y por tanto, les voy a decir lo siguiente, digamos, casi como una paradoja de las que le gustaría a Derrida, que es uno de mis autores de referencia, Jacques Derrida. Una vida solo puede ser plenamente humana si no es plenamente humana. Derrida lo aplicaría a la democracia. Es decir, en el momento en que decimos, intento traducirlo, para que ustedes lo piensen, Derrida lo podría aplicar a la democracia, no solamente Derrida, también lo diría Jean-Luc Nancy, por ejemplo, y Chantal Mouf, es decir, otros autores en la línea, digamos, derridiana y de constructivista y postmoderna. Derrida diría, no hay nada más antidemocrático que pensar que ya estamos en un sistema democrático. Es decir, justamente estamos en un sistema democrático porque nunca podemos ser plenamente democráticos. La democracia es un horizonte. Es decir, en el momento en que alguien dice ya estamos en un sistema democrático, ya vivimos en un sistema democrático, nos hemos cargado la democracia porque la hemos convertido en un final de trayecto y por tanto la hemos convertido en una cuartada perfecta para justamente justificar todo lo que queramos justificar. que la clave de la democracia como la clave de lo humano como la clave de lo ético es que precisamente porque somos finitos nunca somos suficientemente éticos, nunca somos suficientemente humanos, nunca somos suficientemente demócratas. A mí me gusta esa definición de lo humano porque encaja perfectamente en la línea de mi filosofía de la finitud. El ser humano es un ser que no puede hacer nada absolutamente, plenamente. Siempre es imperfecto, siempre es finito, siempre es vulnerable, siempre es frágil. No hay nada más contrario a la ética que la buena conciencia. La buena conciencia. He hecho lo que tenía que hacer. Ya estoy tranquilo. Sigmund Bauman, sociólogo conocido de sobras por todos, no solamente por todos ustedes sino por todo el mundo ya, cuando hacía cosas interesantes, es decir, cuando no había entrado a mi juicio en lo menos interesante de Bauman que es la sociedad líquida, es decir, cuando escribía obras pues como modernidad y holocausto, por ejemplo, o como incluso la ética postmoderna, la ética postmoderna, decía, ser ético es no sentirse nunca lo suficientemente bueno. Bauman dice ser moral, pero me permitirán que cambie la palabra porque si no, no encaja en lo que les diré después. literalmente, Bauman dice ser moral es no sentirse nunca lo suficientemente bueno, yo cambiaría la palabra porque si no, no tiene sentido lo que diré después. Ser éticos no sentirse nunca lo suficientemente bueno. Ser demócrata es saber que nunca seremos suficientemente demócratas. Ser justos, ser justos, también lo diría Derrida, lo diría Derrida, por ejemplo, aquí, en Fuerza de Ley, un texto muy importante. Ser justo es saber que nunca seremos del todo justos. Ser buenos es que nunca seremos del todo buenos. Y en esa línea me parece que debería inscribirse digamos la frase fundadora de esa posmodernidad que sería la muerte de Dios, la famosa muerte de Dios que Nietzsche formula de una manera explícita en el párrafo 125 de La Gaia Ciencia, en el conocido fragmento del hombre loco. Cuando Nietzsche en La Gaia Ciencia cuenta la historia de bueno, ya ustedes la conocen de un hombre loco que en pleno día sale a la plaza pública con una linterna diciendo busco a Dios, busco a Dios y entonces la gente le dice Dios ha muerto. Él dice, bueno, sí, ese hombre loco reafirma eso y dice nosotros lo hemos matado. Dios ha muerto. Dios ha muerto, pues, bueno, la lectura que hace por ejemplo Heidegger en Caminos del Bosque, en Holzwegen, en Caminos del Bosque, Heidegger tiene un texto en Caminos del Bosque que se titula así, la frase de Nietzsche Dios ha muerto, ¿no? Y Heidegger dice la frase de Nietzsche Dios ha muerto quiere decir no el Dios teológico, no el Dios de la religión, no el Dios del monoteísmo, que también, por supuesto, no estamos diciendo, no sólo el Dios del monoteísmo, sino sobre todo la imagen dominante de la metafísica occidental, es decir, el platonismo. No solamente Platón, el platonismo. La sombra de Platón parafraseando a De Lídez es alargada, como la del Ciprés. La de Platón es todavía más alargada que la sombra del Ciprés. Y por tanto, Dios ha muerto, quiere decir, el mundo, el mundo de las ideas de Platón ha saltado por los aires y por tanto, hay que repensarlo otra vez. Pero hay otra cosa que Heidegger, yo al menos, no lo he visto y es que ese mundo de las ideas de Platón de alguna manera sigue viviendo esa metafísica, cuando yo hablo de metafísica en mis libros me refiero a ese mundo de las ideas de Platón y el pensar que existen entidades absolutas, trascendentes y no solamente eso, sino que como cuenta Platón en el capítulo séptimo de la República, hay alguien que es capaz de salir de la caverna y contemplar el bien. Y no solamente esto, sino que luego volver a la academia para decirnos al resto de los mortales pobres tontos y analfabetos en indicarnos el camino correcto, llevarnos de la mano, guiarnos, guiarnos a contemplar ese absoluto. Yo a mis alumnos siempre les recuerdo que en alemán guía es Führer, les cierro pero hay que recordar, hay que recordar. Luego, cuidado, cuidado con los que han visto el bien y cuidado con los que nos quieren llevar por el buen camino. Yo soy muy, sospecho mucho de los salvadores de la patria. O sea, entre derechas o izquierdas, me da igual, me da igual, me da igual. Porque como diría Jorge Semprún, Buchenwald, de donde estuvo él, era un campo nazi, pero a finales de 1945 Buchenwald, dice Semprún, se convirtió en un campo estalinista. Entonces, Buchenwald es, por desgracia, Buchenwald. Y Buchenwald puede ser nazi o estalinista, pero sigue siendo Buchenwald. Es la tesis de Semprún. Ustedes la pueden leer en cualquiera de sus libros. Pero no, cuidado con este plan. Pero insisto, ese planteamiento metafísico reaparece bajo otras máscaras, por ejemplo, en la ética de Kant. En la ética de Kant. Cuando yo intento decir que la ética no es la moral, cuando yo hago una crítica a la ética moderna, estoy pensando fundamentalmente en la ética tal como Kant la plantea en sus obras y especialmente en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Mucho más que en la crítica de la razón práctica o incluso que en la metafísica de las costumbres. En la fundamentación de la metafísica de las costumbres. A mí me parece que Kant que pasa por ser un crítico de la metafísica y que lo es de la metafísica dogmática, de la metafísica platónica y de las pruebas de la existencia de Dios en la crítica de la razón pura, ese Kant tendría nada que decir. Yo como Schopenhauer estaría muy de acuerdo con esos planteamientos kantianos. Luego Kant por un truco o una especie de truco de magia recupera la metafísica de las costumbres. Es decir, la metafísica de la moral y convierte su imperativo categórico en un absoluto. Si Kant había dicho que no tenemos acceso a la cosa en sí y no solamente a los fenómenos, si Kant había dicho que la experiencia es ineludible, así empieza la crítica de la razón pura, y Kant dice que todo lo que conocemos lo conocemos a través de las formas a priori de la sensibilidad de espacio y tiempo y a través de las doce categorías, ¿verdad? Todo esto funciona así. Dice, pero en la, eso solamente pasa en la razón teórica. Cuando hablamos de la razón práctica o de la razón moral, aquí Kant dice aquí es otro esquema. Y podríamos explicar por qué dice eso Kant, pero ahora imagino que ya es conocido y por tanto lo salto, pero si no, podemos hablar de otro. El caso es que Kant en materia de ética vuelve otra vez a resucitar a Dios. Esto no lo digo yo, lo dice por ejemplo Schopenhauer. A mí la crítica más importante, cosa que normalmente no se dice, la crítica más importante que se ha hecho la ética de Kant no es la de Hege, es la de Schopenhauer o la de Nietzsche, la de Schopenhauer. la ética de Schopenhauer, ese opúsculo que está recogido en un libro que se llama Los dos problemas fundamentales de la ética, pues uno de los dos textos de ese libro se llama sobre el fundamento de la moral. Y Schopenhauer dice claramente a Kant lo que le tiene que decir. Entre otras cosas le dice que la ética de Kant, aunque Kant lo niegue, solamente se sostiene la idea de Dios. Muy bien, muy bien. La ética de Kant no se sostiene si no hay un absoluto. Y si hay un absoluto, pues le podemos poner el nombre que quieran. Pero entonces es Dios, como diría, esto también lo dice Wittgenstein, es decir, si existe el sentido con mayúsculas, existe Dios. Wittgenstein lo dice en el diario filosófico, si existe el sentido, existe Dios, el sentido con mayúsculas, no el sentido de mi vida, el sentido del todo. Entonces existe Dios. Y entonces el imperativo categórico de Kant es un imperativo que cree que hay algo absoluto. Y Schopenhauer dirá una moral teológica, una moral teológica. Por cierto, no sé si nos va a dar tiempo, pero cuando se habla de la ética de Kant, normalmente las críticas se dirigen a la primera formulación del imperativo categórico. La primera formulación de las obras conocidas, es la que dice obra de tal manera que puedas creer que tu acto se convierta en ley universal de la naturaleza. En cambio, a mí me parece mucho más interesante la segunda formulación del imperativo categórico. Yo les pediría que prestaran atención a la segunda formulación, tal como Kant la plantea en la fundamentación de la metafísica de las texturas. La segunda formulación, que aparentemente es inocua y aparentemente es una formulación que todos podríamos estar de acuerdo, a mí me parece perverso. Y de hecho, de esto me estoy ocupando en el libro que estoy escribiendo sobre la lógica de la crueldad. La segunda formulación, el imperativo categórico de Kant es la que dice obra de tal manera que utilices al otro y a ti mismo siempre como un fin y nunca únicamente como un medio. Claro, la mayoría de las personas cuando oyen eso dicen, bueno, pues, ¿qué hay de malo en eso? A mí me parece esto muy perverso, pero en todo caso creo que más adelante diré algo y diré por qué y si me olvido ya, si ustedes quieren luego en el debate le explico por qué me parece que esa segunda formulación es realmente peligrosa. Es realmente peligrosa. En resumen, voy avanzando en resumen, una filosofía postmoderna como la que estoy planteando aquí podía resumirse básicamente en tres aspectos. El primero, y han ido saliendo, el primero, no es posible una fundamentación última o lo que es lo mismo, no es posible encontrar, a lo mejor existe, pero si existe no tenemos acceso a él, no es posible encontrar, como diría Descartes en la segunda meditación metafísica, un punto arquimédico. Descartes en la segunda meditación pedía, quiero encontrar un punto arquimédico, es decir, un punto fijo a partir del cual, como diría de la finitud, prefiero hablar así, desde el punto de vista de una filosofía de la finitud, no es posible encontrar un punto arquimédico, no es posible encontrar un punto fijo, o dicho de otra manera, una filosofía de la finitud se mueve en un universo claramente era cristiano, era cristiano, Pantarrey, Pantarrey, todo fluye. Por tanto, para una filosofía de la finitud no es posible alcanzar el absoluto, el sentido, la verdad, no es posible. Pero precisamente porque no es posible alcanzar el sentido, la ética tiene sentido. o dicho de otra manera, si pudiésemos alcanzar el sentido, la ética dejaría de tener sentido. Si la ética tiene razón de ser, es justamente porque no podemos alcanzar lo absoluto, porque no podemos alcanzar la verdad, porque no podemos conocer el bien. Observen que hablo de el bien, la verdad, y además yo lo pondría con mayúsculas. No digo que no haya cosas buenas, no digo que haya cosas verdaderas, estoy hablando de la verdad. Sobre todo cuando un político, especialmente un político, ¿verdad?, pone delante la palabra verdad, o la palabra bien, o la palabra justicia. no es posible, no digo que no haya actos justos, acciones justas, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que haya algo más justo que otra cosa, esto es justo, sí, una cosa es si esto o lo otro es justo, y otra cosa es la justicia. A mí me preocupan esas mayúsculas. Por tanto, segunda idea, segunda idea, una filosofía de la finitud, una filosofía postmoderna, supone, por tanto, si aceptamos el primer punto, supone pasar, como decía antes José María en su presentación, supone pasar de una concepción metafísica del mundo y de la vida a una concepción que yo llamaría narrativa, a una concepción narrativa. En otros momentos yo había hablado de una visión poética, últimamente me gusta más últimamente, cuando digo últimamente me refiero en los últimos diez años, una visión narrativa, es decir, para mí hay dos visiones, estoy simplificando, pero por decirlo rápido y mal, a lo mejor, habría como dos grandes visiones del tema, una visión metafísica y una visión narrativa. Y me dirán, bueno, esto es simplificar relativamente, porque en definitiva, mire, esto en filosofía sonabas contadas, y en filosofía, la filosofía estaba hecha de grandes debates, la historia de la filosofía está hecha de grandes debates, y el primer gran debate, digo cuando digo debate, no me refiero a un debate físicamente que se sentaran dos personas a debatir, sino dos grandes debates históricos, digamos, y el primer gran debate histórico, y esto lo sabe o debería saber cualquier estudiante de bachillerato es el debate entre Heráclito y Parménides. El debate entre Heráclito y Parménides es el debate entre una concepción metafísica del mundo, Parménides, maestro de Platón, por otro lado, y una concepción heraclitiana del mundo, maestro de Nietzsche por otro lado. Entonces, esta es la segunda tesis, es decir, pasamos de una concepción que ha sido la dominante en la cultura occidental, la dominante, me parece que el que triunfa en ese primer gran debate es Parménides, y por tanto que la visión metafísica del mundo, Parménides, Platón, Agustín, de Hipona, Descartes, y en cierto sentido ya estoy explicando Kant y Hegel, aquello que Rosenzweig, Franz Rosenzweig, en su Estrella de la Redención, gran obra, la Estrella de la Redención, pues hablaba de esa tradición que va desde Jonia, Parménides, hasta Hiena, Hegel, esa tradición metafísica de Jonia, a Hiena, de Parménides a Hegel, ha considerado que o ha creído poder formular una visión metafísica del mundo, de la realidad, del ser humano, de la moral. La perspectiva que yo planteo no tiene nada que ver con esto, es la otra tradición, es esa tradición digamos perdedora, perdedora, es la tradición de Heráclito. ¿La tradición de qué? Bueno, esa tradición que Nietzsche plantea muy bien en sus escritos póstumos. Hay una frase de Nietzsche que todo el mundo ha oído alguna vez citar, yo llegué a pensar que era falsa porque todo el mundo la citaba pero nadie decía dónde estaba y al final la encontré. Al final la encontré en sus escritos póstumos y estuvimos con un amigo buscándola y la encontramos. La frase Nietzsche dice no hay hechos solo hay interpretación. No hay hechos solo hay interpretación. Claro, la frase de Nietzsche es muy provocativa, yo quizás lo diría de otra manera. No por suavizarla sino porque me parece que expresa mejor lo que yo quiero decir. A lo mejor Nietzsche no estaría de acuerdo, pero yo ahora hablo a título personal, lo que les digo lo digo yo y no pretendo dar una clase sobre Nietzsche. Entonces yo la frase de Nietzsche diría simplemente no hay hechos solamente hay interpretaciones de los hechos. Es decir, un hecho siempre es un hecho interpretado, siempre es un hecho empalabrado que diría mi maestro Julius Zuck. Siempre es un hecho empalabrado. No tenemos acceso a los hechos. No hay hechos objetivos. Es decir, la noción de objetividad no tiene ningún sentido. Para mí no tiene ningún sentido hablar de que esto es un dato objetivo. Ya sé que aquí me pueden atacar por todas partes y en fin, pero es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido para mí hablar de objetividad. Incluso en los partidos de fútbol, España ganó 4-0. Esto es un dato objetivo. mire usted, no es un dato objetivo. Bueno, 4-0 porque las reglas del fútbol dicen que si entran 4 veces la pelota dentro de la portería, pues han marcado 4 goles. Pero si las reglas del fútbol fueran como las del baloncesto, el resultado hubiera sido otro. Porque el baloncesto depende desde dónde tiro, la pelota entra una vez pero no vale un punto como en el fútbol, sino que depende de dónde tiro tiene puntos diferentes. Por tanto, si yo les digo que un partido de baloncesto ha terminado 3-0, ustedes no pueden saber desde dónde se lanzó la pelota. Es imposible. Si yo les digo terminó 3-0, ya sé que es difícil que termine 3-0, pero si yo les digo un partido de baloncesto terminó 3-0, ustedes no pueden saber cuántas veces entró la pelota en la cesta. Porque puede haber entrado 3, puede haber entrado 2, puede haber entrado 1. Ese dato objetivo depende de una regla. Depende de un juego de lenguaje, como diría Vickrich. Siempre estamos en juegos de lenguaje. Luego, dígame usted en qué juego de lenguaje está, o como dirían los matemáticos, dígame usted en qué geometría nos movemos. Y entonces hay verdad, claro que hay verdad, pero la verdad depende de un marco de referencia anterior. Eso es lo que dice Nietzsche. Luego, no banalicemos y no digamos que los posmodernos niegan la realidad. No, lo que está diciendo la posmodernidad, o lo que está diciendo Nietzsche, lo que está diciendo la filosofía de la finitud, es que eso que llamamos real, eso que llamamos objetivo, en el momento en que le llamamos objetivo, lo estamos empalabrando. Y por tanto, hay un lenguaje previo en el cual eso tiene sentido, si no, no tiene ningún sentido. Y tercer punto, es que, claro, cuando nos movemos en este planteamiento, automáticamente nos entra el dolor de estómago. Porque, claro, recordamos aquella famosa frase de Dostoyevsky que luego la recuperó Jean-Paul Sartre, ¿verdad? En el existencialismo es un humanismo, esa frase que todo el mundo reconoce porque la ha leído en Sartre, pero quiero recordar que está en los hermanos Karamazov y Dostoyevsky no dice exactamente lo que dice Sartre. También me costó encontrarla, pero la encontré. Pero voy a la de Sartre que es la conocida. La de Sartre dice, como dice Dostoyevsky en los hermanos Karamazov, si Dios ha muerto todo está permitido. Entonces, como nos hemos creído eso, de que si Dios ha muerto todo está permitido, entonces, claro, la solución de todo esto es decir, bueno, entonces estamos perdidos, ¿no? Si este hombre tiene razón y lo pone con lo que está diciendo, ¿qué se puede hacer? Y yo creo que no solamente no estábamos perdidos, sino que solamente en ese caso se puede hablar de ética como algo distinto de la moral y como algo distinto del derecho. Pero lo del derecho se lo dejo a ustedes. Pero se puede hablar de ética. No solamente esto, sino que yo la frase de Dostoyevsky, la supuesta frase de Dostoyevsky de esa frase la diría de otra manera. O la completaría. La completaría. Yo diría, si Dios ha muerto, todo está permitido, pero si Dios no ha muerto, todo está justificado. Para mí es mucho más peligroso que todo esté justificado que no que todo esté permitido. Es grave que todo esté permitido. Es grave. No les diré que no. Que todo esté permitido es grave. Por tanto, no quiero decir que me parezca bien que todo esté permitido. Pero me parece mucho peor cuando todo está justificado. Es decir, cuando un señor como Adolf Eichmann, como recoge Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén, delante del tribunal que le condenó a muerte, le dijo al fiscal, cuando el fiscal le pregunta a Adolf Eichmann cómo ha podido mandar a la muerte a seis millones de personas, Eichmann responde, perdón, ¿cómo dice? No he mandado a la muerte a seis millones de personas. He mandado a la muerte a seis millones de judíos. Por tanto, tengo la conciencia muy tranquila. Era judíos. Claro, ustedes me dirán, claro, y de paso, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, Eichmann se dedicó a citarle imperativo categórico de Kant para justificar eso. Con lo cual, no quiero decir tampoco que Kant fuera un prenaz o algo así, Dios libre, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Pero bueno, como se dice que Nietzsche es un prenazi, pues claro, bueno, Nietzsche es un prenazi es el mismo argumento que decir que Kant es un prenazi. O sea, ni Nietzsche es un prenazi ni Kant es un prenazi. O sea, los nazis son los nazis. Lo que digo es que los nazis utilizaron precisamente a Kant. No lo utilizaron. Bueno, a Nietzsche también lo pudieron utilizar y a Wagner y tal, pero a Kant también. De hecho, Eichmann no cita a Nietzsche, cita a Kant. Y esto no lo digo yo. Dice Hanay, que estuvo allí, que estuvo allí. Me estoy alargando demasiado, pero todavía me queda, digamos, la segunda parte que es intentar precisar un poco más. Intentaré ser breve. que es cómo aplicamos todo esto al ámbito de la ética, al ámbito de la moral. Y para ustedes les dejo el ámbito del derecho porque no quiero meterme en camisas de once balas. Yo hasta ahora, creo que de momento, salvo que tenga el tiempo suficiente y vea que haya alguna salida, lo que intenté en la ética de la compasión todo el rato es intentar precisar qué diferencia habría entre la ética o lo ético, entendiendo lo ético como una estructura antropológica, lo ético y lo moral. Lo ético y lo moral. Cuando estaba escribiendo esto, pensaba que quizás lo legal, prefiero hablar de lo legal, también podríamos hablar, no sé, a lo mejor de lo jurídico, no lo sé, no lo sé, es un vocabulario que yo no domino y por tanto no me puedo meter en algo que no conozco, esto me lo tendrán que decir ustedes. Pero yo tenía la sensación de que lo legal estaba en muchos aspectos mucho más cerca de lo moral. A algunos les interesa establecer ese vínculo, tengo la sensación de que a algunos les ha interesado mucho establecer el vínculo entre, digamos, lo legal y lo moral, o quizás lo legal y lo legítimo, establecer ese vínculo. Si uno dice que detrás de lo legal existe lo moral o se sostiene sobre lo moral, de alguna manera se inviste de autoridad. Entonces, yo en la ética de la compasión, lo que intenté, no hablaba para nada de lo legal, pero lo que intenté es establecer esa diferencia entre lo moral y lo ético. Lo que decía es que la ética no es la moral. ¿Por qué la ética no es la moral? Por varias razones. En primer lugar, en primer lugar, porque la moral, la moral es un marco sígnico normativo. Es decir, la moral da normas o leyes. Cuando diría el imperativo categórico es la ley moral. La moral da leyes, da normas, prescribe maneras de comportarse. La moral responde, esto lo dice Kant también. Todo el rato que cuando hablo de moral estoy pensando en la moral moderna. No estoy pensando en la moral tal como la pensaría Aristóteles, que sería otra tradición. La moral moderna, la moral que hemos heredado de Kant, cuidado, que hemos heredado de Kant y que algunos filósofos de la política y del derecho contemporáneos se declaran abiertamente en kantianos. Estoy pensando, por ejemplo, en la teoría de la justicia de John Rawls. John Rawls, en la primera página, como todos ustedes saben de la teoría de la justicia, dice, mire usted, yo no estoy diciendo nada nuevo porque lo que voy a decir a continuación ya lo dijo Kant. Lo dijo Kant y lo dijeron los teóricos del contrato social. Locke, Rousseau y por tanto, John Rawls al principio de la teoría de la justicia dice, yo estoy en contra del utilitarismo, pero a favor de Kant. O, por citar otra tradición, estoy pensando en la segunda generación de la teoría crítica, por ejemplo, Habermas también se declarará abiertamente kantianos. Cosa que no hicieron sus maestros. No lo hizo ni Max Orheimer, ni Teodoro Adorno, ni Walter Benjamin. Pero Habermas sí. Habermas se declara abiertamente kantianos. Entonces, Kant dice, la moral debe responder a la pregunta ¿qué debo hacer? La moral da normas. Prescribe. La moral es perspectiva. Yo creo que esa es una importante diferencia con la ética. La ética la pregunta ética no es ¿qué debo hacer? Sino ¿cómo puedo estar a la altura de lo que el otro me pide? ¿Cómo puedo responder a la demanda del otro? De ese otro singular. De ese otro que tiene un nombre propio. De ese otro que sufre. Tampoco es excesivamente original lo que les estoy diciendo porque hay una serie de autores. El más importante probablemente sea Emmanuel Levinas que por cierto en este aspecto es maestro y amigo de Jacques Derrida. Ya lo plantearon así. Ya lo plantearon así. La moral dice ¿qué debo hacer? La moral es cultural. La moral es un marco sígnico-normático. La moral me dice voy a intentar ir concluyendo ya para que tengamos tiempo aunque hay muchas cosas que han quedado en el tintero me van a perdonar pero no quiero que en fin estar todo el rato hablando yo me interesará mucho todo lo que me puedan decir. La moral me dice que yo debo ocuparme del otro porque ese el otro es persona. porque ese otro es humano porque ese otro tiene dignidad. Evidentemente ese otro que es persona ese otro que tiene dignidad ese otro que es animal racional ese otro que es humano sufre. Pero la moral no me dice debo ocuparme del otro porque sufre sino debo ocuparme del otro porque su sufrimiento es un sufrimiento humano porque si no es humano pudo pasar del arco. Esto sobre todo se ha ocupado un filósofo que yo me imagino que ustedes ya lo conocen pero que porque se ha ocupado mucho de la filosofía del derecho que es el filósofo italiano Roberto Espósito. Roberto Espósito pues por ejemplo en estas conferencias el dispositivo de la persona sobre todo el último Espósito el último Espósito o por ejemplo en este libro publicado en Herber Comunidad, Inmunidad y Biopolítica el último capítulo pero vamos en todo en esto son dos conferencias clarísimas Roberto Espósito nos advierte de la perversión de la noción de persona Espósito Roberto Espósito es italiano es un filósofo del derecho pero lo que está diciendo Roberto Espósito es cuidado con la noción de persona la noción de persona como noción moral quizá también como noción jurídica esto no tendría nada que decir ustedes pero como noción moral es una noción perversa yo diría en mi nuevo libro que es una noción donde claramente se muestra esa lógica de la crueldad moral ¿por qué? dirán ¿qué problema hay en la noción de persona? Espósito lo explica muy claramente Foucault también lo podría haber dicho en el orden del discurso Foucault lo podría haber dicho también en el orden del discurso de alguna manera está en una línea parecida ¿por qué la noción de persona es tan perversa? ¿por qué detrás de toda moral se oculta una lógica de lo cruel? pues porque la moral es categorial la moral es sígnico normativa categorial normativa entonces la moral dicta normas hacia determinados sujetos que ella misma ha creado y lo primero que hace la moral es decirme ¿quién es sujeto moral? determinar quién es sujeto moral y después de decirme eso está ya en la segunda les decía antes en la segunda formulación del imperativo categórico de Kant una vez se ha determinado quién es sujeto moral entonces yo debo responder debo hacerme cargo debo cuidar debo atender a ese sujeto porque es sujeto moral porque es persona y esto es justamente lo que la ética no hace la ética hace justamente lo contrario la ética lo que me está diciendo es tengo que estar a la altura de las circunstancias que no es un deber categórico simplemente dice si hay ética uno ser ético consiste en eso ahora yo puedo vivir perfectamente sin ser para nada ético perfectamente perfectamente de hecho la ética lo único que me va a traer son problemas la ética lo único que me va a traer son problemas la moral no la moral me trae reconocimiento he cumplido mi obligación he cumplido la ley a mí de que se me acusa se me acusa he cumplido la ley he hecho lo que debería lo que debía hacer la ética no la ética lo que hace es transgredir la ley la ética es una transgresión de la ley y para mí el ejemplo más claro que no lo he puesto al principio lo podía poner al final pues es de nuevo un relato de nuevo un relato en este caso un relato que aparece en un texto religioso pero que yo pediría que se leyera desde un punto de vista estrictamente literario estrictamente literario que es el relato del samaritano que aparece en el evangelio de lucas entonces si ustedes leen lucas 10 29 en lucas 10 29 lucas 10 30 un doctor de la ley ojo un doctor de la ley le pregunta al maestro leanlo insisto desde un punto de vista para nada religioso como quien lee una tragedia griega o quien lee una novela un doctor de la ley le pregunta al maestro quien es mi prójimo y el maestro lucas 10 29 y el maestro responde con la conocida parábola del samaritano un hombre bajaba de jerusalén a jericón si el samaritano hubiera cumplido la ley su ley la ley en la que había estado educado la moral en la que había estado educado desde luego hubiera pasado de lado porque aunque el texto no dice que el hombre herido era un judío digamos que los exegetas dan por supuesto por el contexto que un judío y el judío es el enemigo del samaritano por tanto si el samaritano hubiera sido moral hubiera pasado de lado el samaritano responde a la llamada del hombre herido no porque el hombre herido sea persona no porque el hombre herido sea racional no porque el hombre herido sea hombre ser humano sino porque su no porque su claro el peligro de la moral que yo creo que cuidado con esto no estoy diciendo que podamos prescindir de la moral o del derecho yo creo que el ser humano es un ser que necesita precisamente porque estamos en una cultura la moral y el derecho son ineludibles pero para ser humanos no podemos dejar de transgredir la ley el humano es el ser que cumple la ley sí el ser humano es un ser que cumple la ley sí pero también es el ser que la puede transgredir o sea sería un poco el plan he terminado he terminado hasta aquí es lo que les quería contar y ahora pues ustedes tienen la palabra aplausos